La Tele Según Camaño presenta Los más y los menos novena edición Como cada año premiamos a los mejores y peores de la tradición chilena Los termocéfalos y sus frases en Twitter Y a las músicas más escuchadas durante este año Tienes tiempo hasta el 17 de diciembre de 2015 Para participar de esta magnífica elección Este 18 de diciembre sabrás Quienes ganaron esta gran premiación Los más y los menos novena edición Los premios más amados, tenidos y odiados de la cultura pop